Hola amiceses y bienvenidos una semana más a mi canal. Yo soy Sonia y esto es ONLIEZ. Pues como estamos aquí confinadas en casa durante, se supone que 15 días, pero ya veremos porque esto va para largo y creo que me voy a tirar por un puente o me voy a arcar, no sé, una de dos. Pero bueno, por eso ya hemos decidido, ya que nos acabamos de levantar, pues hacer una higiene facial. Sí, eso mismo. Así que, para hacer la higiene facial necesitamos muchas cosas. Sí, muchas cosas. Vamos a ver cuáles. Parecen a la exploradora. ¡Dora! Detrás de ti. Siempre es detrás. Ignoremos... Bueno, vamos a ver. Bueno, como iba diciendo, lo que necesitamos en primer lugar es una idea de más. Necesitamos cortos de recursos y... Es lo que hay. ¿Me la pongo? Sí, póntela. Vale. Con el pelo para atrás. Echarte todo el pelo para atrás. Qué mona yo, qué divina, con mi frente donde puede aterrizar un avión, pero no pasa nada. Y mis cejas sin hacer, pero tampoco pasa nada porque eso es del próximo vídeo. Veremos cómo las hacemos. Spoiler. Vale. Vale. Es para... Es para... Vamos a las razones que si no, no veo de lejos. En segundo lugar, una vez que ya tenemos acomodada la diadema, nos vamos a limpiar la cara. Y para ello vamos a usar esta mousse de huevo. Si se quiere enfocar, claro. Ahí la tenemos. Es que es una mousse de Redbox. Y para ello también necesitamos... Boles con agua. Se me olvidaba. También hay que coger unas toallitas así, un poco de esto, porque luego hay que secarse el rostro, ¿no? Pues venga. Estas están limpias, por cierto, las enseñé en un haul de primar que os dejaré por aquí. Por aquí, nunca me acuerdo. Soy muy pesada, pero bueno, en fin, eso. Con las manos limpias, muy importante, echamos un... ¡Fuich! Es que hay. Y lo que tenemos que hacer, bueno, es quitar las gafas. Ya no veo nada. Double miope. Pero no pasa nada. Entonces, cogemos un poquito así. Las repartimos por toda la cara. Y frota que te frota. Así, un minutito más o menos. Vale, ya. Una vez que hemos terminado de frotarnos la cara, pues cogemos y nos enjuagamos con el bol que tenemos por aquí abajo. También podéis irse al baño, pero bueno. ¿Y cómo se hace esto? Que yo soy monkey. Pues yo voy a poner una manita. Lo hace muy difícil, ¿eh? Mira que es fácil. Te mojas la manita y te la pasas por la cara y te vas retirando el exceso de producto. Pero no. Mejor que ella se vaya al baño porque me la va a guiar. Porque estamos encima de mi cama. Soy un desastre. A mí se me quiere como soy. En realidad uso unas esponjitas, pero es que resulta que no me quedan. Y como todos sabemos, no puedo ir al chino a comprar las esponjitas. ¿Por qué? Coronavirus, coronavirus. Es que está todo cerrado. Barra COVID-19, barra... Tiene otro nombre. Bueno. No me acuerdo. Una vez que te has quitado un poco el exceso, cogemos la toalla. Es importante acordarse de tu lago, ¿eh? ¡Tú vas a tu bola! No, no, no me espera. Vaya hermana. Vale, va. Pues eso. Coger la toalla y a toquecitos secarse la cara. Una vez tenemos secada la piel, el tercer paso sería usar un tónico. En este caso usamos este de la marca Ciaja, que contiene el tri de manuca, o sea, árbol de manuca. Es un tónico astringente para pies de grasa. Pues si no lo habíamos dicho antes, ambas teníamos la piel grasa. Así que seguimos el mismo proceso y usamos los mismos productos. Este ya se me está terminando, pero no os preocupéis que tengo otro preparado para un próximo home primor. Mirad, me da. Otro spoiler. No, sí. ¿Cómo se aplica esto? Con algodón. El algodón no engaña, chicos. Venga. Ahora, cogemos el tónico facial y empapamos el algodón. Gracias. Cogemos y... ¿Por un lado o por dos? Por uno, por uno. Ya. Ya. Y a pequeños toques lo vamos repartiendo por toda la cara. Propiedades de este tónico. Pues en teoría reduce un poquito los poros y ayuda a calmar las lesiones que tengamos del acné. No sé si lo podéis ver, pero yo aquí tengo bastantes granitos que para mi edad son demasiados. Pero no pasa nada. ¿Va a ser dos años? Yo me siento joven igual. Paso cuatro. Peeling facial. Peeling. En este caso usamos este que es de la marca Beauty Formulas. Este también lo tenéis en un haul del primer que hice pues hará unos 15 días aproximadamente si no me equivoco. O un poco más. No sé. También os lo dejo por aquí. O por aquí. O por aquí. En fin. Que... ¿Cómo se usa esto? Pues lo mismo. Por la manica. Y... Huele súper bien como os dije en el haul. Es simplemente tenemos que empacirlo por la cara. Y frotar y frotar. Tiene las partículas muy pequeñitas. Este es para uso... No diario, pero sí una vez a la... Un par de veces a la semana lo puedes usar perfectamente. Pero como os he dicho antes. Como no podría en ningún sitio comprar uno más potente. Por el señor... Coronavirus. Coronavirus. Pues toca tirar de este. Dar un poco de énfasis en las partes más problemáticas. Que en mi caso sería... Toda la cara. La nariz. Esta zona de los pómulos. Y la garbilla. Cuando ya llevas un par de minutos. Más o menos. Y ves que ya que te duele al pasártelo por las mismas zonas. Pues paramos. Y vamos a hacer lo mismo de antes. Entonces nos aclaramos la cara. Una sería en el lavabo y yo me quedo aquí con mi super bowl con el agua limpia. Que lo sepan. Normalmente esto me lo quitaría con unas esponjitas. Pero... Pero... Como he dicho anteriormente. No puedo salir y no tengo. Las tiré. Porque estaba muy vieja. Estaba muy mal. Me he pedido botas por internet. Pero claro van a tardar en llegar. Pero tampoco es aconsejable que compremos cosas ahora por internet. Porque los pobres repartidores también tienen familia. También quieren estar en casa. Ufff. Que follón. Bueno. Que ahora volvemos. Una vez que ya te has retirado todo el exceso. Hacemos lo de antes. Cogemos la toalla por el otro lado. Y volvemos a hacer lo mismo. A toquecitos. Nos vamos secando la cara. Y quitando el exceso que nos haya quedado de producto. Siguiente paso. Ahora toca otra vez tónico. Y ya sé si tiene que echarlo una vez. Pero no sé. A mí me gusta hacerlo dos veces. Porque siento que la piel queda más refrescante después de este peeling. La refrescamos un poquito más con el tónico. Así. Así. Toma. Tú misma. Y lo mismo de antes. A toquecitos. Toda la piel. Y ya no me acuerdo del paso que llevábamos. Creo que ya es el sexto paso. Vamos a usar las máquinas de vapor. Teníamos una cada una. Por eso de no contagiarnos el coronavirus. Aunque estamos una al lado de la otra. Así que es un poco absurdo. Pero no pasa nada. Cada una tenía la suya. Porque cada una vive en una casa diferente. Pero qué curioso que estamos juntas. Pero es que somos vecinas. Por si no lo sabíais. Y ella vive en el piso de al lado. Y yo en este. Que no panda el cónico, por favor. Policía no me arrestes. Bueno. Normalmente estas máquinas vienen separadas por piezas. Viene la base. Donde tenemos que echar el agua. Viene lo que es la cosa esta. La cosa esta para poner la cara. Así. ¿Sí? Y luego viene la pieza más chiquitilla. Que esto solo constaría para ponerte... En la nariz. ¿Dónde está la mía? Pues no sé. Da igual. Sí. Bueno, ella también lo tiene. Pero está perdido por ahí. Pues va eso. Metido en la nariz. Cogemos esto. Se pone esto aquí dentro. Después tenemos que buscar unas piecicillas que hay por aquí y hacerlas encajar. Pero con el agua. Y así es para que empiece a echar vapor. Por cierto, también viene con esto. Que son las medidas que tiene que poner en el... En el... En el... En el palito dentro aquí. Vamos a prepararlo. A llenarlo de agua. A enchufarlo en la corriente. A esperar a que salga un poco de vapor. Y enseguida estamos con vosotros de nuevo. ¡Vamos! Esto no sé si lo podréis escuchar. Pero ya empieza a hacer el chup-chup el agua. Ya empieza a salir vapor. Vamos a ver si os lo puedo enseñar. El cable no es muy largo. No sé si se puede apreciar. Pero aquí ya sale vapor. Todo esto está lleno. Lo único que tenemos que hacer es graduar la intensidad. Que queremos que salga. Con esta cosita en mi caso. Y en el suyo lo tiene aquí atrás. Depende de la marca que sea. Entonces lo único que hay que hacer es poner tu cara. Esto es un baño maría. Y esto sirve para abrirse los poros. Y posteriormente sacarlos de manera mucho más fácil. Así que vamos a estar así uno o dos minutos. O lo que aguantemos. Ya nos vemos. No sé si habéis visto cómo ha estado hace dos minutos. Pero ahora lo que tenemos que hacer es coger la máquina de chupar puros. Literal. Literal. Tenemos dos modelos. Tenemos modelo A. Ya me la quitan de la mano. Y tenemos modelo B. Los dos hacen exactamente lo mismo. Pero son versiones distintas. Que por cierto. Si queréis links. Os los dejo por aquí abajo. Al igual que las máquinas de vapor. También tenemos links de donde los compramos. Apretamos este botón de aquí. Tiene varias intensidades. Escogemos la que más se adapte a nosotros. Yo siempre cojo la segunda. Y tenemos que tener muchísimo cuidado. Tenemos que hacer movimientos rápidos. Porque si no parecerá que nos han hecho chupetones. Literal. Y eso no está. Y simplemente lo pasamos por la nariz. Piercing. En realidad se tiene que pasar por todo el rostro. Pero yo lo paso solo por las zonas más problemáticas. Como he hecho antes. Que es la nariz. Barbilla. Y un poco... Los pómulos. Por así decirlo. Bueno. También puedes usar el método tradicional. Que es coger dos trocitos de papel. Aunque ahora el papel está a precio de oro. Así que mejor no. Cogemos un trocito de papel. Un trocito de papel. Y vamos apretando poco a poco. Hasta que se limpien todos los poros. Acabará roja igual. Pero no tanto. Pero duele. Sí, duele. Bueno. Terminado este paso. Vamos a relajar la piel. Y ahora toca el momento más... ¡Chachi! El momento... ¡Tren! 2001. Mascarillas. El otro día nos fuimos a Primor. Vaya que no, Betá. Yo en Primor no. Yo nunca voy a Primor. ¿Qué va? ¿Qué va? Es bromi. Bueno, pues al final la Laura quería probar estas máscaras que hacían burbujas. Le hacía mucha gracia. Y... Por un euro. ¿Qué nos costó? ¿Se enfoca? Me enfocé. Un euro nos costó. Es una mascarita de estas que hace burbujas. Bubbles. De la marca Biobank Barcelona. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Como he dicho, la vamos a aplicar con pincel. Yo normalmente uso estos que son de silicona, que tienen así la forma de cola de sirena y van muy bien. ¿Cómo la aplicamos? Pues fácil. Abrimos esto. Lo que podamos y lo que nos deje. Y simplemente ir cogiendo. Y nos la vamos a aplicar por todo el rostro, teniendo cuidado la zona de los... ¡Ajos! Vale. Yo ya estoy. Este es el resultado. De momento, soy una cosa gris que empieza a salir burbujitas y empieza a picarme la cara. Espero que no me dé alergia. Empieza a ser una nube de color gris. Según las instrucciones, tenemos que esperar de 5 a 10 minutos así. Después tenemos que hacer un masajito con nuestros dedos. Tenemos que dejarla actuar 5 o 10 minutos más y luego retirar con agua fría. Así que nos vemos en un rato. Bueno chicos, ya han pasado 5 minutos y este es el resultado. Somos un poco de entre nubes. Ese moho que sale en la fruta cuando se te olvida ya mucho tiempo. No sé, vosotros diréis. Ya han pasado esos 5 minutos y vamos a hacer lo que las instrucciones decían. Vamos a, con los deditos, vamos a masajear y vamos a explotar estas burbujitas. Me da una cosa que flipas, pero venga, allá vamos. Ay, da gusto y rinil. Y este es un poco el resultado. Ahora toca esperar 5 minutos más. Pasar esos 5 minutos hacemos lo de antes. Ella se va a enjuagarse una cara al lavabo y yo me quedo aquí con mi super bowl lleno de agua limpia otra vez. Limpia, detalle importante. Dios mío. Bueno, ya lo he humedecido todo un poco. Lo que voy a hacer es con la toallita que hemos estado usando, vamos a quitar el exceso. Y para ello voy a coger el espejito este y vamos a quitarnos el exceso. Y ahora que tenemos la piel seca y limpia de cualquier resto que haya podido quedar de la mascarilla, el último paso, iba a decir último, pero no, sería aplicarnos un contorno de ojos. En este caso, este de Bavaria, que también os lo enseñé en el haul del Primoz, que os he dejado antes por aquí arriba y os lo volveré a dejar por si acaso no habéis pasado todavía. Bueno, una pompita, lo repartimos en lo de los dos deditos y la parte de abajo de los ojos y un poco a los lados también. ¿Y esto qué hace? Tando golpecitos. Alisa hidrata y se quita las arrugas. Es lo mismo. Lo importante es la hidratación. Quitarme las arrugas a mí también, que empiezo a tener chiquititas, pero empiezo a tener. Y yo todavía no, pero yo sí. Yo tengo una aquí. Y otra aquí. Esta de sonreír y esta de enfadarme. Es curioso. Vamos a dar unos toquecitos para que se absorba esto bien. ¿Dónde has dicho que va esto? Aquí con tono de ojos. Todo esto, todo lo que es alrededor de los ojos. Este es el que normalmente uso por la noche durante el día. Uso otro, pero con colágeno y esas cosas, pero obviamente no me va a ir a ningún lado. Sigo encerrada en mi casa. No puedo salir así, que uso el que uso por la noche. Queda muy bien, la verdad. Y por último paso, pero no menos importante, vamos a echarnos una crema hidratante. En este caso usamos esta de la marca 100, que es para pieles grasas. Y es una crema matificante. Por aquí lo pone. Crema hidratante matificante. No sé si lo podéis ver. Creo que sí. Crema hidratante matificante. O lo mismo, para pieles grasas lo que hacemos es coger un poquito. Nos las repartimos por toda la cara. El cuello también, que se hubieran olvidado. Y sigues bajándose a los pies. Y lo repartimos bien por toda la cara, cuidando de no pisarnos los contornos de ojos, claro. Y bueno, hasta aquí nuestra limpieza facial. Esto se tiene que hacer una vez al mes. Lo aconsejable es ir a que te la hagan en un centro de estética, ya que será todo más profesional. Te quitarán todo lo que te tengan que quitar, porque normalmente nosotros no sabemos quitárnoslo todo. Pero resulta que yo soy estetician. Pero ojo, en casa de herrero, cuchillo de palo. O sea, yo digo que estoy que hacerlo todos los meses y yo lo hago cada medio año, más o menos. Así luego tengo la piel que tengo. Toda llena de granitos, toda llena de marcas, porque me toco los granos. Cosa que no hay que hacer. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por cierto, que no lo he dicho, pero si has llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo, por favor, pásate por mi Instagram, onlyes, barra baja, ese. Sí, que ya no se me ha ido la cabeza. Exactamente eso. O por mi Insta personal, que es sonia, barra baja, reviaben. Por aquí saldrá escrito. Y por favor, suscríbete y regálame un buen like. Por cierto, esta mascarilla mancha. Espero que se vaya. Porque si no, estas toallitas nuevas, que nada he estrenado hace nada, cierran a la basura. Así que nada. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.